Hola, soy Andreas Gael y hoy, 31 de marzo, es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Por si aún no sabes lo que es, te dejo a mano el enlace del vídeo donde lo explico. Pero hoy no hemos venido aquí a dar explicaciones. Y has oído bien, he dicho hemos, porque no he venido yo sola. He decidido hacer un nuevo vídeo colaborativo en el que varias personas expresaremos cosas del día a día que nos cansan. Que nos molestan, que nos hieren y que supondría un verdadero respiro dejar de oír. Hay que tener en cuenta que todas estas quejas están enmarcadas en la propia vivencia de cada persona que las expresa. Y que, si no en todos, al menos en la inmensa mayoría de los casos, son preguntas o frases que nos dice gente a la que apenas conocemos o que acaban de saber de nosotres. Y, ¿qué leches? Simplemente porque nos molesta y estamos artes, tenemos derecho a quejarnos. Es nuestro día. Así que, dentro vídeos. Hola, soy Naila. Y estoy muy, muy cansada, pero bastante cansada con toda su utilidad de que me tengan que preguntarme por el otro nombre y cómo me llamaba anteriormente. Estoy cansado de que me pregunten por mi anterior nombre porque es intrusivo y completamente innecesario. Si me estoy presentándome como una mujer y que tengo este X nombre, ¿no te interesa el otro nombre? ¿A qué? Si me estoy ya presentándome como soy realmente. Hola, me llamo Kosei y soy una persona no binaria que utiliza el pronombre EYE y he venido aquí para quejarme de unas cuantas cosas. La primera es que cuando me presento con mi pronombre suelo recibir comentarios respecto a la inseguridad de las personas a la hora de tratarme. Y a veces me responden cosas como que, por ejemplo, que es un idioma nuevo y que es muy difícil de hablarlo. O que respetan la condición de cada persona y todo eso, pero que no comparten lo de cambiar las palabras o los morfemas derivativos de género. Estoy harto de escuchar que si escribo con lenguaje inclusivo nadie me va a querer publicar. Hola, soy Lautaro, tengo 27 años y soy una persona trans no binaria de Argentina. Desde que salí del clóset empecé a llamarme a mí mismo y a empezar a llamarme a mis programas correspondientes. He recibido andanadas de preguntas, muy molestarlas, estoy harto de escucharlas. Por una de las más comunes y peor peganes, como me dicen. Pero, ¿es más masculino? No. Y antes vi que trataban en masculino, entonces, ¿cómo iba a saber yo cómo tratarte? Bueno, esto es muy gracioso porque cada vez que hablo y me hago seguro de que me refiero a mi mente con los pronombres correspondientes. Y además de todo eso, cada vez que titeo, o hasta en mis redes sociales, en mis biografías, tengo escrito mis pronombres. Pero estas personas prefieren excusarse y lanzar su discurso tranfóico con él. Yo no sabía. Claro que sabía. Pero no te importó. También estoy muy, muy, muy cabreada y bastante cansada con toda la sinceridad. Es el hecho de, bueno, ¿cuándo supites que eras una mujer? Y sea como desde que nací, o sea, obviamente, desde que nací ya sabía que eras una mujer. También me preguntan que cuando me di cuenta o que por qué decidiste ser ella. Y me quedo como, pero ¿quién es ella? Y por qué me estás hablando ahora de otra persona? Yo no he decidido ser nadie. Es algo que yo soy y ya está. También otra pregunta que a mí me cansa bastante es, bueno, ¿y tienes en plan el aparato reclutado masculino o no? ¿O qué? ¿Tienes pene? A ti que te importa si tengo un pene entre mis piernas o no. O sea, vamos a acostarnos. Y esa es una de las típicas preguntas de morbo que te preguntan todos los hombres por acostarse contigo simplemente porque eres una mujer trans. Y si tienes pene, pues, ¡uh, qué morbo! Pero si eres una operada te dicen de que, ¿por qué te operas si eso da morbo? Y es como, a ti que te importa, es mi vida y mi cuerpo y yo hago lo que me salga de las narices. Ah, sí, también me han preguntado alguna vez cosas como, pero si eres chique, ¿cómo follas con tu pareja? Y yo no sé si se les pasa por la cabeza que tiene algo que ver ser chique con no tener genitales o algo así. O a lo mejor lo mezclan con la sexualidad. No lo sé. Estoy hasta los ovarios de que empiecen a tratarme en femenino en el momento en el que se enteran de que soy trans. Me enoja demasiado que haya personas que no les interese la identidad de otras. Y hagan lo que quieran asumiendo las que a ellos les parece. Eso está tan mal que directamente no tengo palabras para escribirlo. Y también la peor frase que puedes utilizar para ligar es, ¿Me gustas como chico? O, ¿Estabas más guapa cuando eras una chica? O cosas así. Esta es una típica, pero típica pregunta y estoy muy, muy cabreada con esta pregunta. Y es, joder, pues, ¿cuándo te vas cambiarte de sexo? ¿Cuándo piensas en operarte y sea como, a ti que te interese, así, me opero o no? Bueno, estoy hasta los... De... De... ¿Por qué te quieres operar? Con la cantidad que tienes... Porque, uno, si no nos conocemos, es una pregunta muy intrusiva y fuera de lugar. No tengo por qué darte explicaciones. Dos. Desconoces mi historia. Lo mal que le he podido pasar a causa de complejos, disforia, etcétera. Además, no necesito tener un motivo. En este vídeo quiero darte las gracias a ti, por haberlo visto. A mis mecenas de Patreon, que me permiten dedicar parte de mi tiempo a crear contenido que me gusta. Y a todas las personas que han participado en el vídeo. Tanto a las que salen, como a las que finalmente no pudieron. Os dejo los enlaces en la caja de descripción. Y que tengáis un feliz día de la visibilidad trans.